Hola Virgo, este es tu horóscopo, tu pronóstico, enemigos y conflictos o conflictos en octubre. Los enemigos o conflictos que puede tener tanto Virgo Hombre como Virgo Mujer en octubre. Virgo, 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 enemigos o conflictos. Virgo, Virgo, Virgo. Bien. A ver, Virgo, puedes tener conflictos. Mirá, salieron cuatro arcanos mayores, con una persona de Capricornio, con una persona de Sagitario, con una persona de Libra, está muy pero muy aspectado, Venus, regente de Libra, la justicia de Libra, o también puede ser una persona de Tauro, pero ¿en qué ronda el conflicto? Bueno, esto nos habla de involucrarte sexualmente, como que vas a tener que pensarlo muy pero muy bien, de involucrarte sexualmente en la Carta del Diablo, con una determinada persona, que te gusta mucho, pero mucho, con una persona con la cual hay mucha química, mucho complemento a nivel sexual, Pero, bien, está a pensar muy bien las cosas, si tenés sexualidad con esta persona y no te cuidás, Virgo, quedás embarazada, o tu hombre Virgo, la dejas embarazada Bien, después, tenés que ser consciente de que, planificar muy bien que haces con esta persona, porque esta es una relación solamente para un disfrute sexual, para una relación informal No te comprometas a otra cosa con esta persona, el pensar muy bien, porque te metés en camisa de once varas, sos candidato a los cuernos, ya sea hombre o mujer, esta persona te va a ser infiel O sea, es, por más que tú te sientas, que Dios te trajo a esta persona, no sé si te la trajo Dios, me parece que más te la trajo el Diablo, bueno, fíjate, el Diablo y Dios están juntos Eh, disfrutás mucho, sí, pero no, es muy mala idea el proyectar algo formal con esta persona, porque te va a traicionar, te va a traicionar de alguna manera Puede incluso que te traiga problemas con la justicia o te traicione, esto es la productividad, te puede traicionar con algo material de valor e incluso dinero Entonces, el conflicto que puedes llegar a tener en octubre, en Virgo, no había olvidado el signo Eh, no es tanto si te involucras o no con esta persona, porque parece que si te involucras a nivel sexual, la pasas muy bien El tema es que hacer después, eh, eso es lo que te va a costar Bien, con esta persona hay una química terrible, la paso muy bien, bien ¿Qué hago después? ¿Me comprometo en una relación formal? Bueno, a pensarlo muy bien porque es muy mala idea ¿Vivo una sexualidad totalmente sin cuidarme? Bien, puede llegar a quedar embarazada Y causa y efecto, después un momento o unos momentos de placer Después causa y efecto te vas a tener que hacer cargo Por un buen tiempo, eh, de esa criatura Entonces, eh, Virgo, el conflicto es no dejarse obnubilar o no pensar muy bien lo que se hace Si conoces a una persona con la cual la pasas muy bien a nivel sexual Esto, el que la pasas muy bien a nivel sexual no quiere, no quiere decir que con esta persona vas a tener Es apropiado para tener algo formal, eh El saber separar esta cuestión, eh, ese va a ser el conflicto El ser, eh, el ser racional en ese sentido Disfruta con esta persona todo lo que quieras, sí Pero cuídate Más en el caso de Virgo o Mujer De no quedar embarazada Y también de De querer proyectar algo formal con esta persona ¿Por qué no? Eh, por más que todo pinte de manera excelente Bien Eso es todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego